Hola, hola, bienvenidos a SkiDefense, en primera persona bienvenidos con un nuevo chicos y acaban de meter una nueva unidad R que es la que tenemos aquí en pantalla y básicamente sería una unidad de colaboración con un nuevo juego que estuvieron sacando, entonces les estaré explicando como pagarse este juego en el rango medio o la dificultad media porque se diría como el único requisito que te estarían pidiendo para que puedas estar desbloqueando esta unidad exclusiva y será por tiempo limitado entonces para que lo tengan en cuenta se pasan el juego rápidamente y sin más vamos a comenzar, también vamos a estar viendo esta unidad si estaría valiendo la pena ya que todavía no la he estado probando, entonces acá estamos dentro del juego de SkiDefense y al final tendríamos la unidad en el listo esta unidad la tenemos cuando estemos obteniendo lo que sería una insignia de pagarse el rango medio dentro de un nuevo juego acá nos salimos en la descripción del video les estaré dejando el juego que se llama Murder Drones de la serie que se está volviendo bastante famosa entonces salió un nuevo Tower Defense, entonces está en fase alfa en este momento, entonces vamos a estarlo jugando para pasar el rango medio listo, una vez entramos acá podemos ver que los gráficos son todos bonitos, primero se coloca a cargar acá en la parte de arriba listo, como 1200 lo que diría gráficos creería yo y una vez tengamos eso pues estaríamos en el lobby del juego listo, esta scrap sería como el tema de los puntos, el nivel y las win que tenemos, simplemente necesitan pagarse el rango medio entonces digamos que tampoco es necesario que sea super pro en el juego sino que simplemente pasando el rango medio lo podrían estar logrando listo, ¿qué tendríamos dentro del juego? pues los gráficos están bastante bonitos y tenemos un sistema de trade de intercambio listo, acá también tendríamos tiendita y acá el tema de inventario, listo, acá en la parte de la derecha podemos ver que tendríamos como accesos rápidos acá ocultemos esta tabla y acá pues básicamente podemos estar tirando summon para que nos toque cualquier unidad listo, acá podemos ver, listo, ¿qué pasa? que lo más recomendable para que se pasen es lo que haría el rango medio sería Uzi, necesitan estas tres, estas cuatro unidades, Worker Drone, Tad, Lizzy y Uzi si no tienen suficientes puntos para estarlas sacando pues les recomiendo que farmeen el modo fácil varias veces y después que ya tengan el modo fácil tengan a Uzi, que haría un épico de 4% pues ahí sí se te tiran al rango medio ya que es bastante necesario para que lo puedan estar sacando, listo, después de que ya tengan estas unidades acá, algo muy importante y que también digamos puede ser un truco que le facilite muchísimo pasarse digamos el rango medio es que lo pueden estar jugando con amigos, entonces yo que también estoy haciendo pues simplemente me metí al disco revisar el canal que el link está acá abajo en la descripción, ahí me metí en el chat de SkewDefense y en ese chat estoy preguntando que me podía ayudar para pasar el rango medio que pues ya tuviera unidades avanzadas, etcétera entonces estuvimos haciendo intercambio, me estuvieron dando estas unidades y con estas unidades sí pude estar pasando lo que haría el modo medio, listo entonces puede que hagas intercambio también y que consigas a Uzi que es la unidad que les digo que sí o sí la necesitan o que también le digan a alguien que les ayude y simplemente se agregan y entrarían los dos a partida sin problema entonces una vez tengan a Uzi y tengan estas cuatro unidades ya equipadas pues simplemente le dan acá a la derecha donde dice play le hunden a crear sala y le hunden a, uy uy se me metieron, crear sala y start, listo, una vez le hunden a start pues ya podrían estar jugando tranquilamente acá les voy a hacer como una explicación rápida, acá tenemos nuestras unidades y la unidad de Lizzie que es la que tenemos número 3 sería acá le dan a medio, listo, que tienen que pagarse el medio sí o sí para estar bloqueando esa unidad la unidad de Lizzie sería una unidad de Farmer, entonces la colocamos y estaríamos ganando puntos, listo el TAD sería una unidad de ataque normal pero súper necesaria para que podamos estar pasando el juego entonces simplemente la colocamos bien ubicada, pan, ahí, y ahí podría estar eliminando a muchas unidades y la unidad de Uzi es una unidad que ataca en línea como podemos ver acá entonces tienen que girarla y yo recomiendo colocarla en este carril o en este carril que tenemos acá como les digo ataca en línea entonces ataca todo esto en línea recta y la colocamos aquí y estaríamos perdiendo ya que prácticamente solo estaría atacando este pedacito en línea recta entonces tienen que girarlo y colocarlo acá en línea recta para estar eliminando a todos los que tenemos acá al frente y este también que tenemos acá al frente así continuarían, tienen que mejorar esta unidad de Uzi ya que al inicio no estaría atacando a lo que harían las unidades o los enemigos aéreos pero a medida que la vamos mejorando pues si atacaría a unidades aéreas entonces es súper importante que la estemos mejorando y ya con eso podría estar pasando el modo medio listo, me pasan todo este mapa y ya directamente tendrían el personaje desbloqueado entonces así fácil y rápido como les estoy indicando vamos directamente a Skid Defense y vamos a probar este nuevo personaje a ver qué tal está a ver si realmente estaría valiendo la pena esterlo sacando entonces acá nos aparece el nuevo evento, ya tengo esta unidad equipada acá bajamos y acá lo tenemos, N vale 3000 puntos, listo, vamos al rango o modo Endless vamos a darle normal y empezaríamos partida rápidamente estaríamos comenzando en 3, 2, 1, tengo bastante curiosidad vamos a ver si esta unidad N valdría la pena hoy también quiero ver el tema de los gráficos ya que pues obviamente como es de otro juego pues estarían mezclando aquí en partida entonces empezaríamos con primer persona y vamos inmediatamente a velocidad y auto skip en oleadas vamos a colocar acá los dancing que tiran, tiren su emoticin sana como siempre acá está, están blancos ahorita ahí los tenemos, listo, listo vamos a meterle velocidad a esto y vamos acá a meter este bebé mientras, mientras vamos ganando los puntos vamos acá, mejoramos, mejoramos listo, mejoramos los nuestros dancing que vuelvan fuertes, bien, listo creo que ahí ya quedaríamos bastante bien bastante chetados entonces ahorita sí podríamos estar sacando la nueva unidad vamos a estar vendiendo este y vamos a sacar la nueva unidad N señores, acá la tendríamos, miren el rango ok, dispara hola tiene como una ametralladora el daño, vamos a ver daño de 1500 DPS daño de 150 Q1 de 0.15 y el rango de 75 metros bastante bien ahí va rusheando apenas se una la ametralladora mejorémoslo mejorémoslo ok, hace como un tema de explosión acá Gun y Rocket al parecer tiene explosivos en caso de que alguno esquí se le pase más de la cuenta podría estar lanzando explosivos wey y papearse a más de uno ahí está lanzó explosivos jeje ahí está lo está lo está estallando bien, bien, bien mejorémoslo al máximo y ya tendría Blaster hola hola tremendo cañón entonces ahí vamos avanzando vamos a colocar otra creo que podemos colocar varias ahí está al máximo otra al máximo bien otra al máximo ahí estamos rompiendo hola número 44 en un momentico con esta nueva unidad y ya máximo podemos colocar 8 vale, vale ahí lo tendríamos esta sería la nueva unidad que tendríamos en esquivita guarda mira como va rusheando bastante bonito se le acerca mucho estaría llenando de misiles toda la partida está bastante genial siempre está quitando demasiado daño miren esto daño de ps de 18 mil daño de 45 mil gun 23 mil y blaster 18 mil a 75 mil de daño que completa locura miren esto el g-man se lo intenta pasar vamos a ver cuánto tenemos de vida wow ahí intenta pagárselo si le está costando un poquito pero es una unidad bastante buena que lo tendríamos completamente gratis por pasarnos el otro juego en rango medio entonces déjenme sacado en los comentarios que tal les estuvo pareciendo esta nueva unidad si realmente creen que vale la pena y si la van a estar consiguiendo me parece que está bastante bonita bastante épica y digamos que es de las pocas colaboraciones que tenemos en Skid Defense entonces valdría la pena estarla sacando si les gustó el video y 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 si les gustó el video pueden dar un grosso like acá o se puede buscar el canal para recibir todos los videos que hicieron nuevamente pueden hacer la campita para no perderse ningún video pueden comparecer con sus amigos porque creo que les va a gustar y sobre todo se van a estar emocionando demasiado con la nueva unidad que tendríamos en Skid Defense y otra persona y no abrigamos al siguiente video y chao chao ¡Suscríbete al canal!